Yo soy el cantante que hoy han venido a escuchar lo mejor del repertorio a ustedes voy a brindar Yo quiero bailar, Jalix otra vez, bailar y gozar contigo muy bien la vida es así, sin complicación, la debes vivir en tu corazón Yo soy prueba del fruto del querer, no se aprende a sentir más de una vez No queda más remedio, que darle cielo y alas al amor Compadito, pero que mira que saca la mano Antonio, que tu mamá no se está mirando Compadito, compadito, que no, 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 no Pare la rumba, que quiero seguir gozando con la rumba Cada palabra, cada verso, te recuerda el momento que mi amor se te entregó Cuando te entregue mi amor y usted abusó Yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como él Porque escribe, pinta y baila y hasta le goza, bebé Yo quiero ser como él, yo quiero ser como él, que todos los pollitos están loquitos por él Y ya irame tu amor como insulina, es que yo tengo el rostro de amarillo Que me ha subido la bilirubina Me sube la bilirubina, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miras Para reír y cantar Pero que bonito y sabroso bailan el mambo las mexicanas Mueve la cintura y los hombros igualito que las cubanas Compadre Pedro Juan, baile el caleo Compadre Pedro Juan, que está sabroso Aquella niña de los ojos verdes que tiene el cuerpo flexible Baile el espalizado Abrieta No, 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 no De comerme un cuchiquito y un arroz con un dinerito Ahí vamos a comer Provención Una salsa No se trae galla Huevos chibuy limosón No, no, no Voy a manzan Sangría bien fría para acompañarnos 50 Yo le pegue a la negra No le pegue la negra Oye, men, no le pegue a la negra No le pegue a la negra Hey, no, 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 no No, 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 no Que va No le pegue a la negra Oye, esa negra se le respeta No le pegue a la negra Pa' que mande a mi negra No le pegue a la negra No le pegue mal, no le pegue mal No le pegue mal, no le pegue mal No le pegue a la negra